Andalino Vienen cantando contentos con buena pesca en su barca Iremos a Tlacotalpan a beber agua de coco Iremos a Tlacotalpan a beber agua de coco Veremos a las garollas, veremos a las garollas Al compas de la jarana a bailar el carabe loco Música Tradición, de alegría, de entusiasmo, de fe y confianza Que se dan ahora en medio del relacimiento económico De la cuenta de Papaloapan, de la industria azucarera de la turística, de la pesca de la explotación del petróleo y de la gas son fiestas que ahora han tenido un récord por la asistencia, por la calidad de la organización son fiestas farolito que alumbras apenas mi calle desierta cuantas noches